¿Qué pasa Tigres? ¿Cómo estáis? Espero que estéis empezando la semana con muchísima energía, como todavía ya estará renqueante del fin de semana. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a otro nuevo vídeo y a otra nueva sesión de entrenamiento de alto nivel para Chess24. En anteriores vídeos hemos tratado diversos temas de un libro de De Boreschi que ya decía que me parece muy interesante. Este se llama No olvidéis que tenéis enfrente a un rival. ¿Vale? Tratamos el tema de la profilaxis, muy importante en ajedrez, tratamos el tema de cómo crear una celada, el arte de crear una celada y también veíamos el método de exclusión de De Boreschi. En este vídeo vamos a tratar el otro tema que se ve en este libro. Hay un capítulo entero dedicado a él y se trata de prestar atención a los recursos del adversario. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, a veces los errores que tenemos en una partida de ajedrez no solo están ocasionados por nuestra ausencia de ideas, sino que tienen que ver muy fuertemente con la fuerte oposición que nuestro rival nos está poniendo. Muchas veces lo que tenemos que hacer es ponernos en la piel de nuestro rival para ver cómo reaccionaría ante la idea que tenemos planeada. ¿Vale? Es decir, nosotros pensamos en realizar una jugada a un plan y tenemos que ponernos en la piel de nuestro adversario para ver cómo reaccionaría ante ella. ¿Sí? Esto es algo que no se adquiere de la noche a la mañana, ni siquiera en los torneos. ¿Vale? En los torneos tenemos otros miles de problemas como para estar pensando en esto. Pero sí que es verdad que, bueno, si entrenáis esta parte del juego, luego vosotros vais a ser capaces de, bueno, de aplicarla en los torneos. Entonces, como siempre, las definiciones pueden parecer un poco liosas, pero lo que vamos a hacer es verlo con siete ejemplos. Como os digo siempre, en cada posición voy a decir el turno del rival y os voy a recomendar que pauséis el vídeo. ¿Por qué? Porque son ejercicios muy complicados. Este es un entrenamiento de alto nivel, ¿vale? Como digo, yo he tardado de nuevo... Yo no quiero explicar unos problemas habiendo visto la solución, porque no tiene sentido y tampoco me ayuda a mí. Entonces yo me he puesto una hora esta mañana y los he tratado de resolver. Así que os recomiendo que hagáis lo mismo, ¿vale? Porque esta es la forma de mejorar. Bueno, me dejo de rollo, ¿verdad? Que es un lunes por la mañana y el pepe este ya me está calentando la cabeza. Vámonos al primer ejemplo. Esto corresponde a una partida entre Tomchak y Anand, donde es el turno de las blancas. La partida del año 1988. Ahí yo tenía un añito, estaba aprendiendo a decir mamá, papá, Facundo y esas cosas. Y como digo, es el turno de las blancas, ¿vale? Para este momento ya deberíais haber pasado del vídeo y pensar un poco sobre la posición. La primera jugada que se nos ocurre... Bueno, vamos a hablar un poquito primero sobre la posición. Las blancas tienen piezas de menos, pero el rey negro es muy débil. Y la primera jugada que se nos ocurre, bueno, pues son hackes, capturas y amenazas. El hack en H6 y también se nos ocurre como primera idea torre E6, ¿vale? Torre E6 con idea de torre F6. De hecho, en la partida se acabó jugando torre E6, que es una jugada perdedora. ¿Por qué? Porque de nuevo no estamos prestando atención a los recursos de nuestro rival. Las negras capturaron en E6, peón por E6 y alfil E4 jaque mate, ¿vale? El rey no tiene escapatorio. Sin embargo, la jugada dama H6, rey G8 única, torre E6, ahora sí protegiendo la torre con la dama, las negras tenían que abandonar ya que se amenaza la imparable torre G6. Por ejemplo, si las negras hacen algo como torre E7, vendría torre G6. Y la clave es que el negro no puede capturar en G6 por dama H8 mate y si capturan de dama, ya me decía a mí el futuro que tiene el negro en esta posición, ¿no? Así que la clave era dama H6 y no torre E6 primero, ¿vale? Cuidado siempre con los recursos de nuestro rival. Por cierto, ¿qué le dice la foca a su madre, no? Otro chiste malo aquí para comenzar la mañana. ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, motherfucker. Joder, leí este chiste el otro día ahí en el periódico y me descojone yo solo durante media hora, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pensando aquí? Bueno, que estaba pensando que nos vamos con el siguiente problema, ¿no? El siguiente problema corresponde a una partida entre Korchnoi y tal. Korchnoi con las piezas negras, el mago de Riga con las piezas blancas en el campeonato de la Unión Soviética en Riga en el año 58. Es el turno de las blancas. Así que ya podéis parar el vídeo y empezar a pensar. Como podéis ver, nos están ofreciendo un cambio de dama y aquí se nos tienen que ocurrir varias jugadas candidatas. La primera es H6, ¿no? La que se nos viene a la cabeza. La segunda es dama por dama y la tercera es quitar la dama. No hay otra posibilidad. Nos damos cuenta que, bueno, dama por dama realmente no parece la mejor de la jugada, ya que tras peón por los dos peones están parados y cuidado que el negro nos está metiendo e4, d3 y cuidado que este peón de c va a coronar. De hecho, aquí las negras están ganando. Además, estamos tocando en H5. Si torre g5, por ejemplo, vendría d3, peón por d3, c2 y nos han metido una dama. Así que dama de 5 la descartamos. La jugada que parece muy tentadora, que seguramente más de alguno de vosotros la habrá pensado, es H6, ¿verdad? Porque uno puede pensar que tras torre por H6, ¡boom! Dama por H6, rey por H6 y G7 ganando la partida. Pues cuidado, porque de nuevo aquí no habéis prestado atención suficiente a los recursos del adversario y esto es lo que le terminó pasando al mago de Riga. El mago de Riga perdió esta partida porque se comió el bombazo con dama por g3. Peón por g3 y tras rey por g7 tuvo que abandonar. Uno puede rápidamente pensar que el peón de g7 no lo para ni el tato, pero sí que hay un problema y es que nos meten dama por g3 y hasta luego luka. Entonces H6 hay que descartarla. La mejor jugada era dama f3, simplemente amenazando dama b7. Y aquí el negro, por ejemplo, tras dama d5, dama f4, amenazamos dama c7, tiene que volver a e5 y la posición está igualada. De igual manera, si las negras juegan dama c7, pues la posición permanece muy complicada. Por ejemplo, un torre h3, ¿vale? Por ejemplo, torre h3 en esta posición y, como digo, el negro siempre tiene que estar pendiente de la entrada en b7 de la dama. Así que la jugada más tentadora era h6, pero la mejor jugada y que la posición sigue igualada es dama f3, con una amenaza muy potente que es dama b7, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis caído en este truquillo? Seguro que algunos. Vamos con otro problema muy bonito que tardé, bueno, como 15 minutos en sacarlo, ¿vale? Es el turno de las blancas. Tengo que decir que tener cuidado con los recursos del adversario no es lo mismo que profilaxis, ¿vale? Profilaxis es tratar de anteponernos a un plan que nuestro rival tiene. Y bueno, esto de la atención de los recursos de nuestro rival es ponernos en su piel y ver cómo reaccionaríamos ante la jugada que tenemos pensado. Vale, bueno, esta es una posición donde tenemos un peón a punto de coronar y es el turno de las blancas. Así que todo el mundo a parar el vídeo y a tratar de resolverlo. Los siguientes vídeos que voy a hacer sobre esto los haré en directo, ¿vale? Y ya vais a ver que aquí, que aunque os ponga un vídeo en 20 minutos o en 15 minutos, en directo esto puede ser fácilmente una clase de dos horas. Porque se nos están ocurriendo ideas y yo las voy refutando, etcétera, etcétera. Esa es la idea de todo. Entonces, bueno, esto es un problema en el que la primera jugada que se os ocurre es coronar dama, ¿verdad? Porque sí, ¿no? Dar un jaque en F1 nos comen simplemente con jaque y luego nos meten dama. Entonces, la primera jugada que se nos ocurre es coronar dama. Pero, de nuevo, las negras tienen un recurso brutal, que es D1, alfil por D1 y torre F1 jaque, rey por F1 y el rey no tiene escapatoria. Todas las casillas están cubiertas, ¿sí? Entonces, bueno, una vez nos hemos dado cuenta de ese recurso... Aquí me ha sonado el web WhatsApp este que tengo que desactivarlo. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que también si coronamos, por ejemplo, torre directamente nos comen con jaque y, bueno, pues en realidad, torre y alfil contra torre, por ejemplo, si rey F2, torre F6, torre y alfil contra torre son tablas realmente. Entonces, realmente no hay muchas más jugadas. La otra jugada es dar un jaque en F4 previo que uno podría pensar... Es verdad que si comemos, por ejemplo, en H4 nos juegan torre B6 y son tablas, ¿no? Entonces, la otra jugada previa que uno podría pensar es dar un jaque y tras torre por F4, B8 dama, sigue existiendo el mismo problema. ¿Sí? Porque nos meten D1, nos meten torre F1 y el rey no puede escapar ni por G4, ni por G3, ni por G2, ni por H2. Pero la clave es que pegamos este jaque previo, ¿vale? Porque si metemos dama, nos comen en G6 con jaque, pegamos este jaque previo, torre por F4 y ahora coronamos torre. ¿Y cuál es la diferencia? Uno podría pensar que torre y alfil contra torre es tablas. La diferencia es que ahora con la torre en F4, antes estaba en G6 cuando nos comían el caballo, es inevitable torre B3 con ganancia de material, ¿vale? Las negras están forzadas a jugar torre F3. Por eso es el caballo F4 previo, ¿vale? Este es un problema muy complicado, yo lo sé, pero me gusta, me gusta porque así os ponéis a trabajar un poquito, ¿no? Venga, vamos con el siguiente problemilla. Aquí es el turno de las negras, ¿no? Así que todo el mundo va a pausar ese vídeo. Como podéis ver, tenemos tres peoncillos cada uno y... perdonadme, tenemos tres peoncillos cada uno y es el turno de las negras. ¿Qué es lo que os tengo que decir? Que la amenaza de las blancas es la jugada G5. ¿No? Eso está claro porque tendríamos un peón pasado protegido, el rey tiene que estar pendiente de él y nosotros vamos a ir a recolectar. Por ejemplo, si jugamos rey E5, bueno, incluso G5 ya gana la partida, como os digo, ¿no? Vamos a ir simplemente a recolectar el peón de D porque el negro siempre tiene que estar vigilante del peón de G. Así que esa es la amenaza. Por tanto, si llegamos a la conclusión de que G5 es la amenaza, tenemos que capturar el peón de G4. ¿Con qué capturamos? Parece que realmente da un poco igual. Uno puede pensar que como, 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 H5 por parte de las blancas, rey E5, H6, rey F6, H7, rey G7, rey G3, rey por, rey por G4 y las posiciones de tabla. Lo mismo uno puede pensar qué ocurre si captura del peón de F, F por y parece que transponemos. Pues hay una diferencia muy grande, que seguro que alguno de vosotros la ha visto. La mejor jugada era F por G4 y llegamos a esta línea que os acabo de decir, donde llegamos a una posición de tabla. El problema es que si capturamos del peón de H, las blancas disponen de este pedazo de recurso, F4, cortando la retirada del rey. ¿Sí? Entonces el negro ahora no llega. De milagro tiene una línea para llegar a un final de dama con peón de menos. Os voy a mostrar la línea, pero la clave es que ahora el negro no puede meterse en el cuadro. Rey C4, H5, el negro no llega a parar el peón de H, pero tiene D4, H6, G3, rey por, D3, H7 y se llega a este final con peón de menos, que vas a sufrir muchísimo si no está igual perdido, porque el rey está muy, muy lejos. Así que, bueno, mucho cuidado con los recursos del adversario. F4 lanzando al Facum y nos deja al rey completamente cortado. Vamos con la siguiente posición. Nos quedan tres posiciones en el día de hoy. Es el turno de las blancas, partida Pinter contra Larsen del torneo internacional de Las Palmas del año 82. ¿Vale? Así que todo el mundo a pausar ese vídeo, diablillos, que os veo, ¿eh? Que os veo ahí, que solo queréis ver la solución y eso no puede ser. Bueno, como podéis ver, turno de las blancas, como os decía, como podéis ver, la posición parece que tiene muy buena pinta para las blancas. Es decir, si a mí me tocara, realmente, como todo está absolutamente cerrado, lo único que pienso es jugar rey f2, alfil f3, torre h1, torre g1, quizá lanzar un g4 e incluso en algún alfil f6, ¿verdad? Para molestar un poquito a la torre. Lo que nos damos cuenta es que alfil f6 directa no se puede por torre por g3. Entonces, seguramente, más de uno de vosotros, como la posición está más cerrada, y es la primera jugada que se me ocurrió a mí también, es rey f2, seguramente que es la jugada que habéis pensado mucho para posteriormente seguir con alfil f6, alfil f3, torre h1 y torre g1. ¿Vale? Pues rey f2, ese es un error. Y luego cuando uno analiza un poquito más en detalle la posición, se da cuenta. Es que aquí el negro tiene el recurso de torre por g5, un sacrificio de calidad muy interesante. Caballo g6 directa quizá no por un e4, y el alfil de d7 está tocado, pero primero alfil e8 para reciclar, y posteriormente caballo g6 inevitable y caballo por e5. Una vez que el caballo se retire de nuevo a g6, las negras van a gozar de un centro de peones espectacular y muchas debilidades por parte del blanco y la compensación va a ser tremenda. De hecho, me gusta más el negro en esa posición. Así que la jugada profiláctica es... Perdón. Bueno, si esto casi que es una mezcla entre profiláctica y recurso del adversario, ¿no? Sería alfil h4. Hemos dicho que alfil f6 no se podía por torre por g3. Ahora alfil h4 sí que prepara rey f2, y si caballo g6, entonces sí que vendría la jugada alfil f6, seguida de rey f2 y nuestro plan, como decíamos, con alfil f3. Así que es muy importante la posición inicial, la jugada alfil h4 para evitar ese recurso, ese sacrificio de calidad de las negras. ¿Vale? Venga, penúltima posición, que ya no nos queda prácticamente nada. Bueno, esta posición corresponde a una partida entre Devoretsky e Ivanov del campeonato de la Unión Soviética del año 76. ¿Vale? Y es el turno de las negras. Nos están atacando la torre y también nos están amenazando el cambio de torres en h5. Vamos a ver. Para los que hayáis pensado un poquito en la posición, seguro que se han ocurrido algunas jugadas candidatas. La primera, la captura en g3. ¿Vale? La captura en g3 con la torre de E, que parece directamente un suicidio por torre h5. Fuerza, torre h6. Y perdemos, tras el cambio en h6, perdemos la torre de g3. ¿Verdad, diablillo? Entonces, esta la descartamos rápidamente, pero la que algunos seguro que sí, que se ha comido, es torre por g3, con la torre de g. ¿Vale? Esta es la primera jugada que se me ocurrió a mí, pero la descarté por la siguiente secuencia. Torre h5, rey g6 y torre g5, jaque. ¿Vale? Torre g5, jaque. Torre por g5, torre por b6, intermierda. Y luego viene el rey por e3 y el 3 contra 1 este va a ser fatal para las negras. ¿Vale? Esta posición está completamente ganada para el blanco. Así que, comer en g3 era un error. La clave era jugar torre g6, manteniendo las torres activas. Y ahora, por supuesto, torre por b6 no se puede por torre 6 e4, rey g5, torre por g3. Aquí somos nosotros quienes casi que le estamos pegando mate al blanco con un g5. Torre e6 no es una jugada tan mala. Creo que también es decente. Lo que pasa es que tras g4, por ejemplo, no te puedes mover. Te quedas muy pasivo. Siempre nos van a poder cambiar una torre y la torre está mejor en tercera y en sexta que en sexta y en sexta. ¿Vale? No pasa nada. Con torre h5 siempre sale el rey. Y esta posición aquí, el negro, podía dar mucha pelea todavía. Bueno, bueno. Yo sé que esta sesión está siendo dura, pero no pasa nada. Vamos con el último ejercicio, que es un ejercicio bastante loco. Es el turno de las blancas. ¿Vale? Y pausar este vídeo os recomiendo que penséis por lo menos 5 o 10 minutos, porque este es un ejercicio bastante complejo. ¿Vale? Este es un ejercicio bastante complejo. Vamos a ver. Lo primero que hay que pensar aquí es que si es el turno de las blancas tenemos que evaluar la coronación de dama, ¿no? Pero enseguida nos damos cuenta de que da igual el peón que coronemos, que nos dan continuo. Con torre h1, torre h2, torre h3 y el rey no sale nunca, ¿no? Rey f2, torre h2, rey e3, torre h3, rey f2, torre h2, etc. Entonces coronar dama no es una opción. También nos damos cuenta que el rey negro tiene algunos temas de ahogado. Es decir, si desaparecieran las dos torres del tablero, el rey negro estaría completamente ahogado. Lo primero, tenemos que darnos cuenta de que el negro nos está amenazando torre h1, torre h2. Entonces la primera jugada que se nos ocurre es alfil g3, ¿verdad? Es alfil g3. Pero aquí las negras disponen de un recurso precioso. Seguro que algunos de vosotros habéis dado como jugada final alfil g3. Pero se os tienen que ocurrir estas líneas, ¿vale? Torre d2, paro la coronación del peón de d. Y tras a8 existe otro tema de ahogado relacionado con la torre y el rey, ya que no te puedes mover. Torre d1, rey f2 y torre f1, forzando a rey por f1 y un tema de ahogado precioso, ¿vale? Así que alfil g3 no funciona. ¿Cuáles son las otras dos jugadas que evitan el continuo? Bueno, pues una es alfil a5 y otra es alfil b6. Tenemos que decidirnos por una de las dos. Una de las dos es ganadora y la otra son tablas. La primera jugada que se me ocurrió a mí, bueno, fue alfil g3, como digo. Sí que me di cuenta de este tema de torre d2 y torre d1. Y este tema con alfil a5 tardé bastante más en descubrirlo, ¿vale? Porque hay que darse cuenta de otro recurso de nuestro rival que es también torre e3, ¿vale? Torre e3 que nos amenaza mate en f4. De hecho, si haces cualquier jugada de alfil, viene torre f4, torre f3 mate y si juegas rey f2, pues entonces de nuevo torre 2 jaque. Si rey f3, torre e3 y si rey f1 vuelvo a e3 y la posición son tablas. Así que alfil a5 es otro error y la mejor jugada es alfil b6, ya que evito los dos temas existentes en la posición. El primero, el continuo, porque cuando llega f3 no van a tener un torre de 3 jaque. Y el segundo, evito también que la torre se dirija a e3 para amenazarnos mate en la columna f y en la columna e, ¿vale? Así que, bueno, pues este era un problema muy, muy, muy complicado que seguramente solo lo habéis sacado si os habéis tirado, como digo, 10 minutos, por lo menos pensando en la posición. Y si lo habéis sacado en un minuto, que soy un genio y habéis resuelto las razones que existen detrás de la jugada, pues enhorabuena. Que hoy no he traído ningún problema de pensamiento lateral, pero sí que he visto una cosa que me ha dejado loco en una noticia de internet, ¿no? Bueno, vosotros probad a hacer esto, ¿no? Probad a hacer esto, ¿no? Probad a hacer, poned la mano en la pared durante un minuto y empujada a la pared, ¿vale? Pegada y empujada a la pared durante un minuto. Vamos a contar aquí un minutillo, ¿vale? Ya sabéis, chavales, ¿qué más cuento de mi vida? Por nada, esta tarde he quedado para jugar al ping-pong con un colega. Ya sabéis, tenéis que estar empujando, ¿vale? Así, sobre la pared. He quedado para jugar al ping-pong a las 7, así que tengo muchas ganas. El mundial está empezando ya el día 9 de noviembre. Tenemos una sorpresa brutal que os va a encantar, ¿vale? Que vamos a anunciar muy, muy pronto y que esperamos toda la ayuda de vosotros porque es una oportunidad única para el ajedrez. Y yo aquí estoy apretando y me está doliendo. Pero, ¿cuánto llamamos ya? Llamo 20, 25 segundos, 30 segundos. Nos queda otro medio minuto, empujando fuerte. Os recomiendo que lo hagáis todos en casa, ¿vale? Y como digo, esa sorpresa la vamos a dar en breve. El mundial del 9 al 26 de noviembre. Si hay desempate es el día 28. Y lo vamos a pasar brutal. Vamos a pasar teta, como se suele decir, ¿no? Así que... Bueno, ya llevo un minuto. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que si os dejáis la mano quieta, se sube sola, tío. Es de loco. Se sube sola y no estoy haciendo la tabla de Weihard ni nada. Os lo juro, por lo que más quiero, que la mano se sube sola. Bueno, esto tiene una explicación bastante sencilla. En realidad es que el cerebro todavía no ha quitado el piloto automático. Y todavía sigue pensando que estáis empujando, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cuando he dicho, venga ya. Y luego va a empezar a subir la mano sola. Cuando lo he hecho esta mañana antes de grabar el vídeo, digo, esto es maravilloso, ¿no? Bueno, gilipolleces aparte. Chavales, nos vemos en otro vídeo. Estamos subiendo vídeos cada día. Venga, suscribiros. Suscribiros al canal, que tenemos intención de que crezca, que queremos hacer llegar la transmisión del Mundial. Cuanta más gente mejor. Dadle al botoncillo de like o de dislike. Y ya sabéis, chavales, la manzana la coméis con cáscara, que luego no giñáis bien. Ya sabéis que tiene mucha fibra y ayuda. Venga, un abrazo y hasta luego. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Chao, chao. Chao, chao.